Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Maridy González y en el tutorial de hoy te voy a explicar paso a paso cómo he hecho esta hoja de Art Journal. He utilizado la técnica del mix media y te voy a explicar cada uno de los productos que he utilizado, así que si quieres aprender conmigo la bonita técnica del mix media, no te pierdas este vídeo. Lo primero que voy a hacer es pintar las dos hojas que voy a utilizar con gesso. Como veis lo que yo utilizo es una agenda para reciclar y he pegado tres o cuatro hojas juntas para darle grosor y es lo que utilizo de Art Journal, así que si tenéis algún libro que queráis reciclar podéis utilizarlo perfectamente. También podéis utilizar papel de acuarelas, papel de lienzo, como hago yo, que utilizo libros para reciclar, pegando tres o cuatro páginas juntas. Con eso ya me da el grosor suficiente para aplicar los productos y que no traspase. Lo que hago también es poner dos hojas grandes, como estáis viendo en la imagen, para que los productos también no manchen la hoja que hay por debajo. Bueno, pues aplicamos el gesso y dejamos secar o podemos acelerar el secado con una pistola de calor. Estas son las servilletas que voy a utilizar para decorar y las voy a ir rompiendo para seleccionar los motivos que voy a utilizar. Para pegar la servilleta al papel voy a utilizar el medium mate de American Deco Art. Aplico el medium al papel y pego la servilleta encima. Después aplico una capa de medium mate por encima para impermeabilizar la servilleta. Cuando hayamos pegado los trozos de servilleta aceleramos el secado con una pistola de calor. Con pasta de textura de color blanco de American Deco Art y este stencil de margarita voy a crear unas texturas. Antes de continuar poniendo textura en la parte central voy a secar las margaritas que he puesto en los laterales. Cuando estén bien secas continúo poniendo texturas en el centro. Una vez seca la textura de las margaritas continúo poniendo texturas. Y acelero el proceso de secado con la pistola de calor. Con la pintura en spray Deco Art Media Mister en color verde amarillado voy a aplicar unos pequeños toques en el borde de la página y lo voy a diluir con agua para ver cómo se comporta. Pues fijaros como su nombre indica se llama verde amarillado y si os fijáis en superficie se ve verde pero luego al calar en la hoja se vuelve amarillo. Es curioso, este efecto no lo conocía y bueno, lo aplico con el pincel, lo voy extendiendo con el pincel y al extenderlo se ve en capa, en profundidad se ve amarillo pero en superficie se queda verde. En la hoja de la derecha podemos verlo más y si lo voy quitando con la toallita se ve amarillo. Si lo secasemos y tal cual con la pistola vamos viendo como la parte que está penetrando la hoja se queda amarilla y lo que voy retirando es lo verde. Bueno, ha quedado casi todo amarillo. Quiero hacer más pruebas con este spray de color porque le veo muchas posibilidades. Voy a aplicar un poco de gesso con el dedo. Una de las cosas que tiene el mix media es que si algo no te gusta como ha quedado simplemente con aplicar una capa de gesso es como si lo pudieras borrar y no pasa nada. En este caso lo veo demasiado amarillo, no me gusta el efecto, tanto amarillo no me gusta. Y voy a aplicar gesso blanco por encima de las flores para dejar lo que es el fondo amarillo pero el relieve de las flores en este caso lo voy a dejar más blanquito para que el color que ponga por encima no tenga base amarilla. Con este spray de coart media mister en color magenta voy a pintar las margaritas. Ahora lo voy a hacer de otra manera porque no quiero que me pase como con el amarillo que me pase como tienen estos spray vienen con mucho pigmento prefiero hacerlo hasta que los controles porque son nuevos y no lo he utilizado mucho así que prefiero hacerlo así poquito a poco y de momento este sí me está gustando mucho el color que tiene es que el amarillo es un color que no me no es de mis colores favoritos pero ahora sí con el rosa sí que me está gustando la combinación sí que me está gustando bastante además al haberle añadido esos puntos de gesso y haberle quitado intensidad al amarillo yo creo que la página ha ganado bastante pero como yo os digo el mix media es experimentar jugar con los colores jugar con las texturas y bueno si algo no te gusta simplemente tienes que el gesso lo tapas y empiezas de nuevo o pones otra cosa prueba otro otra cosa hasta que te guste no hay reglas simplemente es probar cosas probar cómo se comportan los productos utilizarlos aprender de los errores y nada más ir viendo de qué forma te gusta cómo quedan si no te gustan pruebas otra cosa y así es como yo creo que se aprende mejor practicando ahora vamos a utilizar el shimmer mister de american de coart media que también es un spray un poco tiene un poco brillo como metalizado e igual que el anterior pero con brillo metalizado y lo vamos a utilizar también en vez de directamente sobre el dibujo lo voy a utilizar sobre la mesa y lo voy a aplicar con el pincel poco a poco hasta ver el tipo de pigmento que tiene veis mirar qué bonito un pigmento así como plateado tiene un poquito de brillo plateado muy bonito y con él voy a colorear algunos de los puntitos que están en relieve también para darle color a las texturas voy a utilizar las pátinas de color metalizado de american de coart en color esmeralda elegante si no tiene estas pátinas de color puede hacerlo también con pintura metalizada esta es el color púrpura majestuoso este es el color turquesa brillante con el spray de coart media mister en color negro voy a añadir algunas sombras lo aplico sobre la mesa le echo un poco de agua y con el pincel voy a ir agregando las sombras con un pincel voy a ir aplicando la pintura negra que está bastante aguada la tinta negra está bastante aguada y la aplico por debajo de las flores y con un paño con una toallita la voy a ir retirando y 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 como la mayoría de hojas de art journal pues se le suele poner una frase motivadora o bien de estas que ya vienen hechas o la escribes tú si te gusta pues las puede escribir y recortarlas y y y y esto es todo espero que te haya gustado hemos probado nuevos productos de american de coart hemos hecho una página súper facilita y muy resultona de art journal con unas técnicas muy muy fáciles de mix media y nada más suscríbete no te olvides ayúdame a que el canal siga creciendo y comparte este vídeo en tus redes sociales déjame un comentario que me y 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